Yo estoy preocupado porque está vestida de ese color. Sí, yo también. ¿Es una mala noticia o una buena noticia? No sé, yo también estoy preocupada. Dicen que el color con el cual se visten las mujeres puede generar rivalidad, ¿es cierto? Y así parece, según lo determinó un estudio de la Academia Eslovaca de Ciencias, que concluyó en que las mujeres ven a las otras mujeres a las que están vestidas de rojo, si es casualidad, como rivales sexuales. Es sabido que el color rojo siempre se relacionó con el tema de la atracción, de lo atractivo, de lo sexy, pero este estudio puso bajo estudio a 300 mujeres a las que se les mostraron fotografías de mujeres vestidas de blanco y las mismas mujeres vestidas de rojo. Y el estudio concluyó, después de una evaluación, en que las mujeres ven a las demás mujeres cuando están vestidas de rojo como peligrosas rivales sexuales. Peligros. Sí, porque potencialmente... No se pongan nerviosas, no se pongan nerviosas, no se pongan nerviosas. Bueno, es casualidad lo mío, gracias a la gente de Porzay. El lobo ferulio era tonto tampoco. Lo que dicen, bueno, puede ser también, puede venir por ahí. Se puede tranquilizar y presentar bien la nota, gracias. Y se me desconcentra. Gracias. Ya la estaba terminando de explicar al estudio, que concluyó también en que las mujeres dijeron que a la hora de compartir una cena con el marido o una fiesta con amigos y el marido, las mujeres que van vestidas de rojo son las que más nerviosismo le generan a la mujer en cuestión. ¿Cómo se la ven como una rival, concretamente? Usted también se autogenera nerviosismo cuando se ve rojo. Es que el rojo es un color muy sexy, sí, digamos, es un color muy llamativo. Pero por ejemplo, que las mujeres le tengan más celos a las mujeres vestidas de rojo. Eso concluye el estudio. Digamos que las mujeres tienen celos entre ustedes. Tata, pero le tienen más celos a las que están vestidas de rojo. Tata, ¿tenés Lady in Red? ¡Oh, ya! Hay muchas canciones. Un grande, Tata. Muy bien, Tata. Un grande, Tata. Muy bien.